Hola, amigo conductor. En estas fiestas de fin de año, es importante utilizar nuestro criterio y prudencia al conducir para garantizar no solo tu seguridad, sino la de todos los usuarios de la vía. Respeta siempre los límites de velocidad. Mantener una velocidad adecuada es importante para tu seguridad y la de los demás en las carreteras. Uy, ya se me hizo tarde para mi reunión. ¡No seas tonto! ¡Acelera! ¡Ah! Podemos llegar en menos tiempo. Esa ruta la conoces al revés y al derecho. ¡No! ¡No lo hagas! No olvides que más vale prevenir que lamentar. Además, recuerda que tienes una familia que te espera en casa. Unos minutos sí hacen la diferencia. Evita distracciones mientras conduces. No uses el celular ni realices otras actividades que puedan desviar tu atención en la carretera. ¡Ey! Revisa tu celular. Alguien te ha escrito. ¿Fácil? Te han enviado algo divertido que ver. ¡Ey! No, no te distraigas. Llegando al terminal tendrás tiempo para revisar tu celular. Una pequeña distracción te puede alejar de tu familia en esta Navidad. Adopta una actitud de conducción defensiva. Mantén una distancia segura con otros vehículos. Anticipa posibles situaciones de riesgo y mantén una velocidad adecuada siempre. Ese carro es muy lento, media hora atrás de él. Mucho se demora. ¡Rebásalo! Estamos perdiendo el tiempo. Acércate más y rebásalo. ¡No! No te apresures. Es mejor que mantengas tu distancia y controles la velocidad. Así, todos tendremos una Navidad tranquila este año. Recuerda que ser un buen conductor implica responsabilidad y atención constante. Haz que tu camino sea seguro con decisiones inteligentes para garantizar el bienestar de todos. ¡Felices fiestas! Y recuerda que tu familia te espera en casa. SUTRAN, protegiendo tu vida. Gobierno del Perú.